Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a instalar VirtualBox 7.1.0 en Debian. Si ven algunos efectos raros, es que esto que están viendo aquí es una máquina virtual, una máquina virtual VirtualBox, y puede ser que en algún momento vea algún efectico raro por ahí. Bien, antes de comenzar, recomendarle que los videos que hacemos están disponibles en Odyssey, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog LibreBuy.net. Cuando vamos al sitio de VirtualBox, lo primero que podemos notar es que hay un cambio de apariencia, un cambio incluso en el logo, en la identidad del sitio, que está más acorde con Oracle. En versiones anteriores de este sitio, no era así, era un sitio un poco más, digamos que actualizaron, no era tan moderna la interfaz, actualizaron esto, y lo hicieron más acorde con las pautas de Oracle. Bueno, pues vamos allá. Dice que la versión 7.1.0 salió el 11 de septiembre del 2024, hace tres días, tres, cuatro días. Y luego puede explorar el sitio. Me parece que desde el punto de vista de apariencia, luce mejor. Y vamos allá, vamos a ver qué es lo nuevo que incorpora esta versión. Para aquí vamos a las notas de cambio y podemos ver que aquí en la versión, bueno, qué raro, ¿no? Aquí dice el 9 de septiembre y aquí dice el 11 de septiembre. En cambio, acá dice el 9 de septiembre. En fin, hay algo ahí que no está bien sincronizado. En fin, dentro de los cambios, yo creo que el más importante es que hay una modernización de lo que es la apariencia, el atractivo visual. Y dentro de este atractivo visual, que para mí no es tan importante lo que han hecho desde el punto de vista visual, ya lo vamos a ver ahorita, es que se divide en dos categorías, en la categoría básica y en la categoría de usuarios experimentados. También algo que no me gusta es que, pues, quizás yo la última versión que tengo de VirtualBox es la 6.1, creo que es 6.1.0. Y no sé si en versiones posteriores incluyeron ya la publicidad a la infraestructura en la nube de Oracle, que es esto que está aquí, pero creo que no. Bueno, probablemente sí por lo que veo, porque dice que ahora lo que hicieron fue mejorar lo que es la integración con la infraestructura en la nube de Oracle. Acá tenemos, pues, todas las características y otra es que ahora lo que es en la parte de la red, lo que es el Network Address Translation o la traducción de direcciones de red, virtualbox no está disponible en los repositorios oficiales de Debian. Por lo tanto, hay que descargarlo de aquí. Si usa Debian, hay que descargarlo de aquí desde el sitio de VirtualBox. En cambio, si usa Ubuntu, por lo menos en Ubuntu 20.04, si está disponible en los repositorios oficiales. Nos vamos aquí a la parte de las distribuciones y nos podemos descargar, en este caso Debian 12, el .de o podemos agregar el repositorio. Simplemente basta con ejecutar esto que está acá. Podemos abrir un fichero. Este en etc. apt. source.list.d y le ponemos virtualbox.list. nos pegamos esa línea y aquí pues el nombre o la versión de Debian en en nombre clave en nombre clave que la versión 12 es Bookmore. Salvamos y antes debemos ejecutar pues este comando que está aquí lo copiamos lo pegamos y ahora sí el apt.update puede ser que se demore un poquito en el proceso de instalación recuérdese que esto además es una máquina virtual y el apt.upgrade no, el upgrade no. Podemos hacer el upgrade siempre es bueno tener actualizado el sistema operativo pero en este caso un apt.install virtualbox y ahí está aquí está la versión 7.1 vamos a instalar le decimos que sí me está instalando todas las dependencias me va a instalar todas las dependencias necesarias para usar virtualbox estamos instalando la última versión de virtualbox en Debian dentro de las cosas que no me gustan es que se hace una publicidad que no es intrusiva o obstrusiva la publicidad a la infraestructura en la nube de Oracle pero sería mejor no tener esta parte es una publicidad que se hace al proveedor decir además que los binarios están disponibles bajo una licencia GPL los binarios de Oracle Virtualbox o sea de Virtualbox están disponibles bajo una licencia libre tampoco es que moleste como les comentaba tampoco es que moleste mucho esto del OSI que es el Oracle Cloud Infrastructure no molesta mucho vamos a esperar acá y recuerden que esto es una máquina muy virtual yo me voy a ir descargando porque debía haberlo hecho voy a ir a Fedora Fedora Project y quiero descargarme un ISO mientras obtengo Fedora acá parece que bueno se ha bloqueado la máquina virtual porque si está haciendo algo acá a ver a ver pues se bloqueó el navegador hay que esperar acá sí acá por este hecho sí hay algo ahí que está como bloqueando el navegador pero realmente es solo el navegador como pueden ver acá si puedo hacer cosas vamos a esperar aquí y yo quería descargarme sí evidentemente el navegador está pues un poco que ya aquí a ver Workstation quiero ir a los spins me quiero descargar el escritorio LXD descargar ahora lo descargo ¿por qué? porque quiero ver crear una maquinita virtual sé que falta ahí vamos a esperar a ver mientras se termina de instalar VirtualBox les decía que me quiero descargar ese ISO quiero mostrar el proceso el proceso de crear una maquinita virtual y compararlo con el proceso de versiones anteriores ver el cambio un poquitico el cambio de interfaz aquí está todo el proceso si se demora un poquitín tener en cuenta que esto es una máquina virtual no es mi computadora vamos a ver el estado de del servicio VirtualBox Status VBox VBox Driver Service VBox este es el que debe estar como podemos ver se está ejecutando está ejecutando exitosamente este es el que deben comprobar para saber si se instaló y está funcionando correctamente el servicio de VirtualBox vamos a esperar acá a que termine debía haberme descargado con anticipación esta imagen para poder bueno crear la máquina virtual vamos a lanzar VirtualBox ahora que el VirtualBox mientras se descarga un efectico raro notese notaron el efecto eso es porque esto es una máquina virtual que además aquí está como podemos ver si ya podemos ver que hay un cambio en la apariencia donde podemos usar el modo básico o el modo experto está si está en inglés aquí podemos definir las apariencias el logo cambió vamos voy a hacer un cambio voy a hacer ahora un cambio de la máquina virtual para mi computadora para mostrar cómo se ve VirtualBox 6.1 vamos a ver es este que está acá aquí está incluso acá no tengo ni logo ni nada de eso pero el logo anterior era este este que está aquí arriba como se puede ver aquí podemos ver la interfaz fin hay cosas que no cambian cosas que se parecen mucho y pero creo que aquella interfaz luce mejor se ve se ve más más elegante que esta claro esto es enome aquello es KDE usa Qt para VirtualBox la interfaz de VirtualBox usa Qt por lo tanto se integra mejor con KDE también se actualizó la versión de Qt con la que con la que se construyó esta nueva versión que no es esta está la 6.1 que tengo en mi computadora vamos a ver la versión ahora que está ya en la máquina virtual que es la 7.1 pero lo que quiero ver es la versión de Qt Qt 5.12.8 vamos allá acá y vamos aquí Qt 6.5.13 está mucho más actualizada otra de las cosas que podemos ver es que le pone el cambio el logo como tal vamos a ver acá cambia el logo VirtualBox 6.1 pueden ver la diferencia podemos ver esto de herramientas se mantiene modo básico modo experto vamos a ir al modo básico ok vamos a crearnos una máquina virtual aquí pues nueva nótese que aquí cambia que cambia cambia hay cosas aquí que cambian por ejemplo el nombre se mantiene el directorio se mantiene aquí ya podemos seleccionar directamente una imagen ISO una edición el tipo del sistema operativo el subtipo eso pues yo creo que cambia cuando creamos una máquina virtual acá nueva pues primero era tipo versión en fin podemos ver que en el caso aquí hay muchas más o sea allá ahí tenemos más opciones digamos que está más clara aquí teníamos que ir de una ventana a otra para poder completar algunas de las opciones yo voy a seleccionar la imagen que me descargué ya aquí podemos acceder a la imagen y nótese que me detecta automáticamente ya basado en la imagen me detecta el tipo de sistema operativo y el subtipo en este caso Fedora y la versión que es de 64 bits basado en la imagen no sé realmente no sé si lo debe hacer por el por el nombre por el nombre del ISO así que si me imagino que se cambia el nombre del ISO no va a detectar correctamente aquí estos valores el nombre le voy a poner Fedora aquí le pongo Fedora el próximo paso pues la esto cambia realmente cambia si cambia eh cambió el primer paso es mucho más fácil creo que más completo el segundo pues este de la memoria nos ya o sea en la versión 6.1 no se incluía este este paso de asignarle la la memoria y los números de procesadores cuando se creaba la máquina virtual primero había que crearla y después ir a las propiedades a la máquina virtual y cambiar la memoria y el procesador vamos a darle unos 4 gigas de RAM 4196 vamos a virtualizar unos 8 que es lo máximo que podemos darle micro claro esto lo hago porque esto sería una máquina virtual dentro de una máquina virtual por supuesto el XDE no necesita nada vamos a darle unos 15 si incluso aquí podemos usar un un disco duro virtual existente existente o simplemente no añadimos ningún disco duro virtual en este caso puede ser una opción porque estamos usando un ISO una imagen viva que nos va a permitir probar Fedora pero el objetivo no es probar Fedora sino ver lo nuevo de lo nuevo de virtual booth aquí un resumen y terminamos no te sé pues quería ver acá cuando vamos el menú prácticamente es igual se ve igual a la versión anterior este panel también tenemos aquí el resumen pero cuando vamos a las configuraciones no te sé que aquí tenemos un modo básico ni un modo experto si quiere ver todas las opciones va en modo experto y así puede puede ver todas estas opciones básico sistema por ejemplo aquí y lo que cambió es que vamos allá vamos a ir a lo que cambió que ahora todo está aquí en una misma ventana y vamos 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 allá a la versión 6.1 para que se note vamos a ver esta misma configuración de nótese aquí que no está en una sola ventana a mí me parece que aquí está mejor organizado nótese que no hay un básico y un experto yo creo que esto es más bien algo de cosmética ¿eh? cosmético de cosmética no no aporta mucho realmente no aporta mucho podemos ver aquí yo lo hago está más cómodo así vamos allá otra vez un básico algunas cositas interesantes aquí con respecto a la interfaz pero nada nada sumamente atractivo o demasiado atractivo incluso no me gusta que esté esto acá aunque podemos acceder en una sola ventana modo experto y ya te creas tu máquina virtual y lo próximo es que vamos a lanzarla es probablemente que me va a consumir muchos recursos pero bueno quiero mostrar todo aquí esto es una máquina virtual dentro de una máquina virtual para tenerlo en cuenta acá la máquina virtual los menús igual se mantiene esta parte se mantiene esta parte se mantiene también se mantiene los dispositivos este menú también se mantiene entonces yo creo que no no hay mucho cambio realmente este es un cambio pequeño un cambio de interfaz probablemente el mayor cambio haya sido el de incluir el el OSI o sea la la publicidad que donde está vamos a verlo vamos a verlo ahora ahora donde está donde está el OSI la publicidad la infraestructura en la nube de Oracle pues podemos ponerlo siempre vamos a hablar los efectos raros eso lo notan el OSI está aquí en donde era machine no en donde efectos raros import no vamos a ver aquí no aquí aquí en donde era pues no recuerdo bien ahora donde estaba lo de OSI y se va a demorar acá yo probablemente sea mejor que apague apague la la máquina virtual dice que falló a iniciar falló a iniciar aquí por supuesto esto es una máquina virtual y o sea una máquina virtual dentro de una máquina virtual si lo dejo ahí va a llegar un momento en que va a iniciar probablemente a pesar del error pero no quiero dejarlo no quiero realmente no quiero dejarlo porque solo quería ver las características nuevas así que yo lo que voy a hacer es o lo dejamos un ratico más puede ser mientras exploro acá herramientas aquí en herramienta aquí está herramientas extensiones que es el paquete de extensiones de virtualbox que no es libre es privativo y aquí está lo de oracle aquí está lo de oracle como pueden ver cuando lo doy me manda aquí a la infraestructura de oracle acá acá sí pues no puedo agregar por supuesto está deshabilitado acá habría que buscar por qué ah mira aquí está lo de lo de la publicidad trae oracle cloud por free bueno pues sí sí le agrega esta publicidad ahora que vamos a apagar esta máquina virtual porque no es objetivo el objetivo era mirar lo nuevo dentro de las características que no me gustan mucho está esto de la publicidad ahora que no es algo tan preocupante tampoco porque no es tan intrusivo no es tan que me afecte mucho pero si queremos usar oracle o virtualbox en devian tenemos que instalarlo desde el desde los repositorios de oracle porque no está disponible en los repositorios oficiales virtualbox es una excelente herramienta de virtualización que la vengo usando desde hace muchos años y para muchos de los videos que hacemos aquí en el canal la usamos así que teniendo en cuenta solo este detallito me parece que es una excelente herramienta y nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres y ¡Gracias!